Vamos a una historia que es increíblemente luminosa, una historia de vida tremenda. Es Priscila Videla, está con nosotros. Terminó la primaria a los 8, terminó el secundario a los 12 y está ahora en segundo año de Derecho. No se puede creer, Priscila. Es la verdadera superdotada. Cuando uno habla de chicos superdotados, o en realidad hay un término mejor que se utiliza, que creo que es alta potencia intelectual, ¿no? Me parece que es la manera correcta que recomiendan los especialistas para usar. La tenemos acá con nosotros. Bienvenida y felicitaciones, Priscila, por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que eras tan inteligente, que todo te era fácil estudiar, que podías avanzar tan rápido? En realidad, esa es una pregunta que, primeramente no, obviamente mis padres dieron cuenta primero. Porque yo, al nacer así, porque no es algo que se desarrolla, sino algo que se nace así, no me daba cuenta. O sea, sí, siempre me daba cuenta que en el jardín o en primer grado siempre las maestras decían, como que es un poco más activa, como que... Te aburrías. Claro, claro. Me aburría porque era como que, listo, ya entendí el tema. Hiciste la primaria y el secundario libre. ¿Te costó no tener recreos? ¿Te gustaría haber tenido compañeros? ¿Qué sé yo? Porque también es difícil, ¿no? Porque fue todo rápido. Sí, pero en realidad eso no me afectó. Y también una cosa, que en realidad el secundario no lo hice libre. ¿Cómo le hiciste? Hiciste acelerado. ¿Cómo fue el secundario acelerado, por ejemplo? Diste, todas materias, una tras otra. ¿Cómo estudias? Claro. ¿Ves? Y te queda todo. ¿Cómo? Es un superpoder. ¿Cómo se hace? Queremos saber. ¿Cómo es tu método de estudio? ¿Cómo hiciste? En ese momento yo estaba haciendo el secundario acelerado que lo hice en un año y medio. Porque me becaron en ese secundario, que en realidad era un secundario para adultos. Entonces, por eso era para la modalidad rápida, para que después pudieran hacer lo que quieran. Es cuando uno se queda atrás, ¿no? En un año y medio hiciste todo en secundario. Claro. ¿Seis años? ¿Cinco? Cinco, claro. ¿Vos hiciste un secundario más largo? No puede ser, provincia. Claro, la cuera técnica está bien. ¿Qué provincia? Pepe, pepe. Pepe. Y contame, contame cómo, digamos, una vez que me imagino para tu mamá y para tu papá habrá sido todo un tema, ¿no? ¿Vos registrabas esto? O sea, ¿sentías que en el colegio quizás no sabían qué hacer al principio con este destaque que tenías? La cuestión es que, más que nada, las maestras no sabían qué hacer. Era como, ¿dónde la ponemos? ¿Dónde la metemos? Lo que sí sabían que hacer eran mis papás porque dijeron, bueno, sabemos del homeschooling, entonces dijeron, justamente me hicieron la propuesta para... Que es estudiar en casa, ¿no? Claro, para poder rendir libre todo y lo probamos y me gustó. Entonces, mis papás sí sabían qué hacer. El problema era así las maestras, las directoras, todo lo que decían. Y ahora vas a la universidad y tenés compañeros que son mucho más grandes que vos. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo es tu vida social? O sea, tenés amigos ahí, seguís con... ¿O te parecen unos nabos los chicos de tu edad? Porque también, claro, le puede pasar, ¿no? Claro, las conversaciones. No, en realidad no, porque la universidad la estoy haciendo medio en instancia virtual. Entonces, solo me presento a la sucursal a rendir. Entonces, ahí todo virtual, todo. Pero no tengo clases en vivo con otros alumnos. Entonces, compañeros, ¿gustaría ir con tus compañeros a las clases? Sí, sería toda una experiencia. El único problema es ahora lo que le voy a decir. Yo hago volei, yo hago... Yo toco los instrumentos, yo toco la batería, yo toco el charango. Hermoso. Entonces... ¡Tudo! Habla inglés perfecto. ¡Hola, japonés, chicos! ¡Hola, japonés! ¿Qué le queda a uno? Tremendo. ¿Y entonces? Entonces, no sé si yendo a la universidad, teniendo que ir ahí a estar ahora, ir de clase en clase, de profesor. ¿Y salís con tus amigos? ¿Tenés vida social? ¿Tenés novio, novia? No sé, haces una vida, ¿no? Pero sí, tengo una vida. Sí salgo a veces con amigas, todo. Me gusta ir también a lo que es charlas de volei y todo. Porque a mí me gusta el volei y todo lo que hago. A mí me gustan cosas puntuales. Es como... ¿Disfrutás haciendo lo que te gusta? ¿Disfrutás estudiando? Estudiendo. Claro, también, porque a veces nos reímos con mis papás, porque en vacaciones, si no estoy haciendo algo, porque yo, por ejemplo, ya que hablamos de japonés, yo empecé japonés en las vacaciones de verano, de 2019, me parece. ¿Y? Entonces, porque yo no sabía qué hacer, o sea, es como... Es como la curiosidad te lleva a estudiar. Me voy a largar. ¿Y por qué? ¿Princyla, querés que te preste mi play? ¿Te aburrías? Pero no te aburrías nunca. Vos no te aburrís, ¿te aburrís? Sí. Ah, contame. Y justamente es como que me aburro demasiado. Es como, si no está mi mente... Porque yo por ahí estoy viendo algo y estoy con una cara en blanco, ¿no? Y como cara de pocos amigos, dijeran, ¿no? Pero yo estoy pensando en cinco cosas distintas por ahí. Entonces, justamente me aburro bastante rápido, por eso justo en verano siempre arranco un nuevo emprendimiento. Entonces, si no, voy a entrenar más tiempo. ¿Y qué soñás para tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? La verdad, siendo que no tengo un sueño fijo, porque en mi caso tengo muchas oportunidades para qué elegir qué ser, entonces me gustaría, en la parte de lo que es derecho, tengo un sueño que es presentar un código ambiental. Qué lindo. Vas a trabajar en eso. Qué lindo tener una mente tan brillante trabajando en eso. Qué importante. ¿Usa redes? ¿Tenés redes? Sí, más que nada es como para... Con amigos y todo eso, porque... Creo que me gustaría ser un poco más grande para tener unas redes ya al público. ¿Y cuáles son tus preferidas? ¿Instagram? Sí. ¿TikTok usás? No, usaba. Yo creo que, mirá, dado que sos una genio, tenés que empezar a hacer contenido de todo lo que sabes en TikTok y te viralizas. No tiene tiempo, está en cosas mucho más importantes. Imagínate, no quiero perder el tiempo. Sí, no, Pepe. Me da mucha curiosidad en cuánto tiempo aprendiste japonés. Y todavía siempre uno hacía... No, pero qué, ¿en dos meses? No, no, en realidad es como... Obviamente uno, por ejemplo, ahora es todo el momento de parciales, porque estamos a mitad de año, entonces obviamente... Pero aproximadamente... Está la mamá de Priscila por ahí, que la quiero conocer. Vení, vení un segundito. Ay, ¿no querés? Quiero conocer a esa mamá. No tengo tiempo, pero quiero conocerla. Le quiero hacer una pregunta nada más a la mamá. ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia. Sí, Silvia, encantada. Silvia, yo te quiero felicitar, porque a los chicos que son tan inteligentes y que les es todo muy fácil, uno dice, bueno, parece que fueran maduros en todos los aspectos de la vida, pero hay que apoyarlos en otros aspectos también, ¿no? Porque la madurez también tiene que ver con otras cosas, la madurez emocional, ¿no? Un montón de cosas que... Digo, ¿cómo fue acompañarla en todo este proceso? Se nota que estuvieron muy presentes. Sí, es... O sea, es nuestra única hija. Y como es la única, no conozco lo que es tener otro hijo. O sea, que para mí, ella es... No sabés lo que es tener que hacer la tarea. Le salió un ingenio. Claro, a cualquier otro papá. Lo mismo que cada uno disfruta o padece como papá, creo que yo lo paso con ella, pero creo que es tan normal, porque hay mucha gente que dice, no, o es fácil o es... No, no. Ella de chiquita ha tenido sus berrinches. Pero me imagino que habrás tenido tus obstáculos, ¿no? Porque hay que acompañar esto. Así como los chicos que tienen dificultades de aprendizaje, hay que acompañarlos. También hay que acompañar a los que aprenden más rápido, porque no todos son iguales los chicos. Hay que tratarlos individualmente, ¿no? Claramente. Con ella fue un proceso, primeramente como papás, que somos papás de laburo, o sea, panaderos. Nada que ver con medicina, leyes o algo así. Pusimos todo nuestro esfuerzo para estudiar a veces alguna ley que nos apoye para que ella pueda hacer el homeschooling. Claro. Que pueda ir a la secundaria de forma acelerada. Nada que ver con medicina. Todo nuestro esfuerzo para estudiar la gente. Dile 24 horas por año. Todo eso para comer. 10 horas por gracia. Gracias.